¿Qué es la psicología de la confianza y la psicología del sentido? El contenido de esta Masterclass se centra sobre todo en el impulso del talento a partir de la psicología de la confianza y de la psicología del sentido. Dicho de otra manera, si entendemos el talento como la inteligencia triunfante, es decir, como la suma de nuestras inteligencias, actitud, conocimiento, habilidad, compromiso y ética, es necesario también que haya una psicología de la confianza para poner en marcha cualquier proceso de transformación y de creatividad y que a la vez ese proceso se vea soportado por un sentido, por algo que nos une. El contenido fundamental se centra en ver cómo podemos ser agentes generadores de confianza y de sistemas de creencias que faciliten la transformación y la impulsión del talento a la vez de qué debemos hacer para generar un sentido que una a nuestros equipos y que facilite la sinergia, la interacción y el vínculo positivo.